¿Dónde estáis? Aquí ¿Aquí dónde? En el norte En el norte de España El chico vaya a tirar para abajo Está grabando un video Estamos aquí en Asturias Tener cuidado ahí Que no vea cómo está esto No quiero tirar ¿Dónde? Porque aquí es lo que toca Ya Que pasada Te lo juro Me entran ganas de tirarme Y salir por aquí Y vamos, me doy un baño Baño María Te lo juro No 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 Gracias por ver el video.